Muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis amigos? ¿Queréis un poco de lucha contra la Freedom? Pues aquí estamos amigos, estamos en una guerra bastante brutal contra Estados Unidos en la que están los cabrones resistiendo con unos putos jabatos, cosa que por cierto me ha sorprendido enormemente porque los tíos aguantan bastante las tortas y me está siendo un poco fastidioso luchar contra ellos. Bueno, hay lugares donde por ejemplo podemos intentar a ver si podemos poder sacarles de ahí, pero el problema es el tema de, bueno, tanto de suministros como de organización, como de todo. Principalmente tenemos muy poca organización debido a la falta de suministros y bueno, el enemigo tampoco es que esté tirando cohetes, que digamos, pero joder, el territorio está siendo muy difícil. Aquí por ejemplo creo yo que voy a tener que hacerle una orden de último reducto para que aumente la defensividad de la zona y el atrincheramiento, y así pueda intentar mantener un poco la posición porque de verdad me está hijo puta echando. Pero bueno, se me han ocurrido ideas, entre ellas creo que sería buena idea tomar el canal de Panamá. Para ello deberé declararle la guerra a Panamá porque tonterías del juego me hace decir que bueno, esto es que lo vamos a hacer, cosas del juego. Digamos que no puedo atacar el canal de Panamá desde esta dirección porque el muelle está desde la otra posición. Entonces, digamos que tengo que dar la vuelta a todo el puto planeta. No es algo muy agradable y como no controlo el canal, pues es una putada. Así que habrá que resolverlo de una manera. Vamos a ello. Veamos, tengo hasta aquí. Vale, pues vamos a ordenar a estos por aquí. Y voy a recurrir a unos cuantos marines para esto. Concretamente voy a utilizar los marines que ya tengo aquí. Son los mejores para este trabajo. Les podré utilizar desde un par de asaltos. Supongo que uno de ellos... ¿Veis? Fijaos, fijaos en el detalle. Si atago desde aquí, ¿veis? Con lo cual me obliga a atacar desde aquí y desde aquí. Es curiosísimo el asunto. Pero bueno, es lo que hay y vamos a aprovecharlo. Vamos a ordenar estos cuatro marines por aquí. Y como no me fío absolutamente en nada y tengo otro muelle más. Voy a ser más concreto en la ejecución del otro plan. Está un poco tonto el ratón por lo que parece. Vamos a ver. Principalmente aquí. Vamos a ir planificándolo. Y tras tanto vamos... ¿Quién es este? ¿Puedes invitar a la facción? Ah, El Salvador. ¿En serio? Hostia, pues tiene divisiones. Vale, pues vente, vente, vente. Japón está en guerra con todos estos. Aceptan. Madre mía. Jode con El Salvador. Fascista, además, ¿eh? Mira, precisamente Guatemala lo tiene fácil para meterse ahí. Vamos a hacerle llamada a las armas. Contra... Móxico, Reino Unido y demás. Contra todos. Ordenaré un ataque aquí y aquí, que parece que están un poco desorganizados. Vamos a aprovecharnos del asunto. Vale, parece que tenemos victorias por ahí. Aquí, bueno, ojalá pueda decir lo mismo. Mis tropas ahí están sufriendo bastante. A esos marines ahí lo llevan muy claro. Y aquí el tema del suministro me está matando, sinceramente. Yo creo que eso es lo que más me está destrozando. El tema del suministro. Hay que intentar abrirlo como sea, pero ya más no puede tirar. California está subiendo. Todo el suministro posible. Lo único que se me ocurre es reducir un poco el ataque del número de tropas aquí. Pero eso también sería un problema. Igualmente la IA también está un poco suicida, es decir. Porque también ha hecho lo mismo que yo. Ha traído una cantidad de tropas inconmensurable. Así que vamos a hacer un detalle. Vamos a retirar tropas. Perdón, la vez ya está sonando el puñito de lo móvil. Vale, vamos a retirar unas cuantas tropas de aquí. Vamos a hacer que este ejército descanse. ¿Dónde cojones está Hawái? Aquí, vale. Vamos a mandarles para allá de vuelta. La zona del norte esa de Estados Unidos va a ser bastante difícil de tomar por ahora. Vale, por aquí bien. Parece que el Salvador se está poniendo las pilas. Fenomenal. Y a ver si estos tíos se colocan en posición de una vez. ¿Estos están dentro de la orden? No, ¿verdad? Vale, pues voy a parar. Vale, la República de Guatemala ha capitulado. ¡Wey! ¡Qué buena! Salvador. Muy buena ahí. Muy buena jugada. Vale. Pues podríamos aprovecharlos un poco. Ahora, cortándolos por aquí. Ordenaré a ver si puedo... Bueno, es que esta zona tiene bastantes muelles. No va a tener problemas para mantenerse. Y sin embargo yo no tanto. Adato, Gahachi, sufreídas. No tengo ni idea de quién es ese, la verdad. Tengo muchos generales que ni siquiera sé quién... Ah, mira quién es. Uno de los marines. Vale, pues este que se retire ya volando. Dios mío. Dios mío. Nuevas tropas de refuerzos. Vamos a mandarlas aquí. Aunque no sé si saldrán vivas de esto. ¡Ey! Tengo una de más. Pues vamos a ponérsela. Este general tiene ahí, ¿no? 21 divisiones. Vuelvo a perder el control de... Bueno, ya no vuelvo a saber qué hay aquí. Vamos a colocar un radar porque estoy un poco hasta las narices de no saber qué es lo que tienen ahí. Por lo que veo están jodidos de equipamiento, ¿eh? Están muy tocados. Vamos a ver si les puedo atacar aquí. Si estos pueden retirarse, pues nada. Que se retiren de esa zona. Que no pasa nada. Muy bien. Vamos a poner codificación. Genial, más refuerzos. Solo que no sé dónde mandarlos. Ya empiezo a quedarme sin ideas. Mandaré tropas de las bicis aquí. Las tropas bicicleta estas, por ejemplo, ahora que me doy cuenta, no tienen plan de batalla. Así que más me vale ponerle uno. Vale, ahí hemos conseguido resistir sin problema. Y espero que estos marines ya estén colocados. O espero. No, no tiene pinta. Vale, pues si no es así... Venga, vamos a ver si les podemos cortar un poco más esta zona. Uf, mal asunto. Vaya, y encima justo el marine se me ha ido hacia este lado. Bueno, vale. Pues entonces tú, amigo, quédate donde estás. ¿Y este plan de batalla de quién será? Vamos a eliminarlo. Vale. Vamos por aquí. Si es que estoy en un paso de puto México City. Pero es que resisten que no está escrito los cabrones. Vamos a ver si con un ataque ahora... Bueno, las divisiones mexicanas estaban jodidas. Vamos a ver si podemos aprovechar ahora. Igual tomamos la capital. Y ya es un duro golpe para esta gente. Mientras tanto, vamos a ver cómo está el resto del país por aquí. Han dejado huecos. Seattle puede ser vulnerable. Vamos a ver si podemos aprovecharnos de la situación. Ellos están jodidos de equipamiento. Afortunadamente, yo creo que eso es lo mejor. Que es que... Es curioso, ¿no? Estados Unidos quedando ese corto de equipamiento. Vale, aquí no ha habido problema. Vamos a contraatacarles por ahí. Venga, este se queda aquí. México ya debe de estar un poco más tocada ahora después de esta. Vamos a ver cuánto le queda. Sí, vale. México está tocado. La verdad es que la entrada de Guatemala parece que no. Pero ha venido muy de perlas. Vamos a ver si podemos echarle de aquí. Para volver a unificar frentes. Esto es una jodienda, la verdad. Y mis marines ya están listos. Tres y dos. Vale, sí. Muy bien. Pues venga, vamos a ir justificando el objetivo de guerra con Panamá. En diez días ya lo tengo. Por cierto, Puyi ya en breve me voy a despedir de él. Vamos a ver. Gestión a súbditos. ¿Cuánto me queda? 21 de poder político. No es mucho. Vale. Vamos a ver qué tal vamos por esta zona. A ver, están haciendo ofensivas generales y se están estampando brutalmente. Por cierto, haber retirado los tanques me habrá dado un poco de respiro, ¿no? Sí. Me lo ha dado. Muy bien. Aquí parece que hemos ganado. Vamos a acabar con ellos. Y mira, qué bien. Nos llevamos a un aeropuerto más. Pues vamos a aprovecharlo. Tengo bombarderos navales, bombarderos navales, cazas. Aunque sean de portaaviones, me da lo mismo. Voy a coger 500 de estos. Esto es una burrada realmente. Yo normalmente, generalmente, hago alas más pequeñas. Pero visto el tamaño inconmensurable de la guerra, es mucho mejor que lo haga así. Vale. A ver, ¿aquí hemos ganado al final? Sí, les hemos ganado. Muy bien. Vamos a ordenarle ahora un ataque aquí, para entretenirles un momento. Ah, sí. Venga, vamos a ver si les puedo echar de ahí. Aquí les hemos cortado. Vamos a aprovechar la situación. Nada más tienen varios muelles por la zona, así que vamos a echarles de aquí fácilmente. Y ya tenemos un problema menos. Y luego ya simplemente tendremos que acercarnos hacia Monterrey y partirle la boca. Lo bueno de esto, a ver si tenemos suerte con el tema de Panamá. Nada, ya lo tengo, ¿no? 4 de enero. Vale. Más de tropas marines, ¿no? Genial. ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde me toman marines ya? A ver. Bueno, dos de ellos van a ir a mi señor majete, que tengo aquí. En más, sí puedo, ya que estamos. ¿Dónde podría lanzar unos marines? Habrá el control hacia esa zona, eso sí es cierto. ¿Podría lanzar unos marines desde Hawái hasta...? Vamos a ver. Sería una locura, pero total, ya que mata, vamos a hacerlo. Le joderé en Alaska. Me ha parecido mejor idea. Y estos tíos, ¿dónde los meto? Tengo tantos marines ya que ni sé qué hacer con ellos. Se los meteré a este. Le ordenaré un desembarco de aquí a... Yo que sé, un intento aquí, mismamente. Evidentemente, esto ha hecho que tenga un poquito menos de tropas por aquí. A ver, ¿estos dónde están exactamente? Eh, quieto, quieto. Vale, pues vosotros dos os vais, os juntáis y hacemos un nuevo general que... Uh, destructor de fortalezas, eso me mola. Pues vamos a colocarlo por aquí, simplemente para mantener la posición por ahora. Y, por favor, otro color que no sean los de siempre. Vamos a ver, creo que el blanco no lo... Sí, sí lo estoy usando. Uf, ya no sé ni qué tonalidades ponerme. Voy a ponerme con este, mismamente. Son muy pocas divisiones, pero bueno, ya crecerá. Vale. Muy bien, pues nada, ya tenemos... ¿Qué? ¿Qué es esto? Objetivo de guerra disponible. Conquistar Panamá. ¿Y por qué cojones? Indias no orientales. ¿Qué cojones? Y ya... Bueno, cosas raras del juego. Vamos a ver cuántas fábricas nos quedan. Uf, tenemos un huevo. Pues necesitaría sacar más... Uf, es que necesitaría sacar más de todo, en general. Lo que sí que debería también es empezar a enfocarme de otra cosa. Porque el tema ya naval, yo creo que ya lo tengo más que cubierto. Bueno, me hemos fijado. Es que estoy haciendo corazones súper pesados como quien suelta churros, tíos. Vamos a ver. Vamos a hacer más... Más, 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 más. ¿Tengo submarinos guays? No, pues venga, vamos a hacer submarinos guays. Para ninguna flota en concreto. Vamos a ponerla en Chugoku. Y... Ale, que vaya tirando. Bueno, acero. Necesitamos un huevo. Qué curioso, ¿eh? Acero todavía. Joder. Vale. Vamos a exigirles acero. Y Panamá... Venga, vamos a plantar cara. Ordenaré el plan de batalla ya. Guerra. Vale, están saltando. Fenomenal. Vamos a terminar con estas zonas de aquí. Y es una bonita bolsa que le vamos a llamar. Venezuela se quiere meter con nosotros. Bienvenido, Venezuela. Qué majos. Llamar las armas. Pi, 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 pi. Bueno, creo que poco va a ayudarme Venezuela, pero bueno. Ah, pues mira, está haciendo cosas. Por cierto, que hace una división de tanques ahí. Aquí están jodidos ya, ¿eh? Vale, vamos ahora a presionar por esta zona. No, no es tan fácil a presionar ahí, como pensaba. La República Dominicana se ha unido al eje. Curioso, se están metiendo todos los fascistas, ¿eh? Vale, vale, vale. Mira, qué bonita bolsa vamos a hacerles ahí. Y listo. Vale, pues ahí ya tenemos una pequeña victoria. A ver qué tal los marines se portan ahí. Vamos a ver el resto del frente. Igual podemos aprovecharnos aquí, así. Sí, porque aquí además ya están presionando tontamente. Estados Unidos se está dejando una cantidad de mano de obra en nuestra guerra, pero exagerada, ¿eh? Yo creo que nunca he visto a la IA tan nerviosa atacándonos. ¿Qué coño hago, tío? Artillería media puedo hacerme. Venga, pues vamos a sacar artillería media. En fin, en cuanto tenga más fábricas para ello. Pero bueno, no es mi prioridad. Y bueno, mira, El Salvador parece que se está defendiendo muy bien. Muy bien, ahí ya tenemos unas cuantas tropas. Y hicimos a las tropas turcas que mandaron de refuerzo. ¡Qué monos! Aquí creo que van a intentar liberar parte. Bueno, vamos a la operación importante que es Panamá. Lástima que Colombia tampoco se meta. No me vendría, pero que nada mal. Pero bueno, son demócratas. Igual hasta se meten en el otro bando. Panamá sé que no tiene defensas. No tiene nada prácticamente. Así que va a ser fácil tomarlo. Muy bien. Con esto me voy a dar con un canto en los dientes. Joder, de todas las posibilidades de desembarco han hecho la peor. En fin. Bueno, mira, si se han sacado una tropa lo de Panamá. Y mirad, ya por fin vamos a poder despedirnos de Puyi. Adiós, Puyi. Para que no hagas esas cosas raras. Tomad por culo. Joder, estaba la tolla de él. 31 divisiones que me da el colega. Pues... Y todas bastante mediocres seguramente, ¿no? ¿Qué tal son las tropas de la plantilla de Puyi? O sea, por lo menos tiene armas de nivel 3. Eso... Joder, eso sí que le honra, ¿eh? Al colega. Vale, vamos a hacer esto. Ahora, estas de aquí se las vamos a dar a estos. ¿Qué tal? ¿What? Estos de aquí, fuera. Y ya tenemos un general enterito que va a irse para el frente que le corresponde. ¿Quién quiere proveer de... Ah, tomar por culo. Si ya estás muerto. Ya ha desaparecido. ¡Hala! Nos hemos anexionado a uno de los vasallos porque, además, no me estaba gustando nada el asunto de... De esos enfoques que se me estaba haciendo. Da igual que esto se quede así, ¿eh? No me importa. Vamos a ver qué podremos hacer. Ingeniería, construcción... Vamos a ponernos con esto, un cuanto antes. Así podría sacar los radares. Eso es que me interesa sacar. Que, por cierto, ya debo tener un rango de radar. Fíjate, ¿qué putas divisiones? ¿6 face? Para esto quería robar un radar. Que lo pienso ampliar, claro está. En realidad, ahora mismo está bastante flojillo. Pero bueno, vamos a ver si con esto... Parece que se ha conseguido rearmar. Pero el tema de los tanques es lo que más me intriga, ¿eh? ¿Cómo se ha podido tener tantos? Bueno, es Estados Unidos, al fin y al cabo. Lo bueno es que prácticamente... El tío se ha enfocado en tener las tropas aquí. Y está... Bueno, sobre todo las ha acumulado. Eso es un punto a nuestro favor. A ver, estos dos generales podemos dejarlos... Ni idea. Sinceramente, no tengo ni idea de dónde lanzarlos. Vale. Panamá capituló. Tenemos suministro. Y también vamos a tomar el canal en sí. Esto nos da una ventaja superior. Vamos a mandar a uno de estos generales. Mira tú por dónde. Sí, vamos a mandar a este. Para allá ahora, en cuanto tengan la posibilidad. Vale. Aunque bueno, tendría que hacer un muelle para este lado. Eso es importante. Más que nada es porque si no se vuelven locos, como están haciendo ahora. Ay, 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 ay. Quietos, quietos, quietos. Nosotros mantener la línea aquí. Mantener aquí. México ya le queda poco. Vamos a ver si... Con un poco de prisión, ¿qué le vamos a hacer por aquí? Muy bien. Los tanques no van a irse por ahí. No es buena idea. ¿Qué tal el suministro a todo esto? Bueno, con la caída del canal de Panamá tenemos una ventaja táctica brutal. Ahora lo suyo sería... A ver, por ejemplo, Japón flota esta. Vamos a ordenarla por aquí. Aquí necesito a alguien. Vale, pues este vamos a ponerlo aquí ahora. ¿Cómo va el tema de las investigaciones? Pues debería empezar a sacarme las tipo 100, la verdad. Pacto de una agresión Perú. Vale, si quieres Perú. ¿No quieres meterte conmigo a la facción, amigo? Ah, no, que se ha metido el eje. El eje no mola, Perú. El eje no mola. Vente conmigo. Vamos a poner más mejoras de armamento. A ver si estos se colocan en la posición. Y así puedo a estos resumirlo a este punto de ataque. Lo concentramos. Sé que es un ataque a través de un río. Pues peligroso. Pero puede ser potente. Vamos a lanzarlo hasta aquí. Aquí seguimos conteniéndolos con bastante facilidad. Ahora ya me va a generar porque ya por fin tenemos suministros y hoyos, ¿no? La toma de Seattle le ha dolido, ¿eh? Sí, sí. Le ha dolido, le ha dolido. Y ahí por lo menos... Joder, aquí mis amigos lo han hecho de puta madre, ¿eh? El Salvador... Joder. Joder, sus polla. La República... Dios mío, qué cara, por Dios. Joder, qué coño... Eh, ¿y este plan de batalla? ¿De quién es? Italia. ¿Italia? Ojo, la Italia. Dios. No tienes otra cosa mejor que hacer, Italia. ¿Aquí cómo va de suministro? Tocado. Tocado y casi hundido. Vamos a volver a traerlos a... Ah, Dios mío. Si es que no hay suministro por ningún lado, primo. Ay, ahí no hay suministro. Ahí tampoco. Pues nada, vamos a colocarlos aquí. Y de aquí a... Hasta acá, mismamente. Bueno, a ver si podemos lanzar las invasiones. Ah, bueno, si ni siquiera está en posición todavía, ¿no? ¿Qué les falta? ¿O era el otro? Ah, vale, pues mira, era este. Muy bien, mis señores de la bicicleta, por cierto, ¿qué plan de batalla tienen ahora mismo? Ni uno. Vamos a obligarles a poner uno porque no está bien. Joder, es que además tengo con el mismo color... Se me han mezclado los colores. Voy a ponerlo en rojo, que si no, no hay quien forma de distinguir nada. Es una putada esto, eh, sinceramente. Es como si hubieran unos tonos un poquito más fáciles de distinguir o algo un poco más intensos. Pero es que hay momentos en los que es como, vale, ¿dónde está el general que está haciendo qué? Y algo que acabo de hacer, bueno... A ver si era un sacrificio innecesario de tropas. La mayoría que está en este frente están haciendo el idiota. Vamos a parar ahí antes de que ocasione algún problema. Aquí podría intentar avanzar. Vamos a probar suerte. Y aquí... Ahí, ahí. No estoy de acuerdo. Vale, un golpe de estado en Rumanía. Y aquí, ¿quién está atacando? Ah, mis... Este tío está atacando. Ah, claro, con razón. Le he ordenado atacar tontamente porque... Juraría que también he mandado unos marines para allá, ¿no? Sí, he mandado tropas para allá. Efectivamente, que vaya vuelta que van a dar, ¿no? ¿Y estos marines dónde están? ¿En serio? ¿Pero por qué van hasta allí? ¿What, tío? Pero si te he ordenado ir hacia acá. Ah, venga, ¿qué esperas? Venga, ahora vamos a atacar con fuerza ahí. 400 aviones. Y aquí podemos sacar más. Vale, pues vamos a intentar meter... Bombarderos estratégicos tengo ahora para sacar de nivel 2. Venga, vamos a sacar unos 100. Por un lado. Me vendrá un bien para más adelante. Y bombarderos navales, no. Joder, dime que tengo algo por aquí interesante. Apoya el cercano de puta mierda, pero este está un poquito mejor. Vamos a poner 300 de estos. Que apoyan aquí. No sé qué tienen aquí para que tengan tanta superioridad. Vale, los bombarderos estratégicos pueden bombardear la costa este. Pues venga, adelante. Ahí estoy viendo una batalla muy gorda. No, no es una batalla. Es una masacre. 33 convoys. Gua, chaval. Joder, más marines. ¿Para qué hago tanto marine? Me cago en la leche. Además, ¿estoy haciéndolos de manera infinita o no me he dado cuenta? Sí, efectivamente. Los estoy haciendo de manera infinita. Vale, con razón tengo tantos. Ah, pues no. Estos los voy a transformar. Dios, es que ya los tengo. Mejor los mantengo. Se los colocaré a este o a una tropa de marines. Por si acaso. Yo qué sé. Tampoco creo que utilice ese tío. Vale, ahí ya tengo los tanques preparados. Muy bien, pues vamos a trasladar... No sé qué general podría ser mejor. Si este o el otro. Este tiene experto en infantería. Vamos a utilizarle. Uy, ¿dónde? Me he perdido. Vamos a Panamá. A ver si es capaz de hacer bien las cosas este tío y no se me mete en lugares raros. Parece que lo va a hacer... Eh... Bien, vale. Bueno. 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 Ah, perdón. Vale. Lo de siempre. Haciendo estupideces, como es de variar. Parece que en México ahí no ha salido bien la cosa. Vale. No, no, no. ¿Este tío quién era? ¿De qué divisiones? Vale, pues nada. Fuera. Descarta eso. Eh... Pfff... Otro intento. Vamos a atacar aquí directamente. Os por dar vueltas. Obligarles a que tengan que atacar en otras posiciones, etc. Tenemos que hacer presiones en lugares clave. No podemos estar ahí tirando tropas como locos. No como me están haciendo ellos, precisamente. Precisamente el truco, la idea es no hacer lo que hacen ellos. Muy bien. Creo que desde aquí podré machacarlo un poco. Voy a triturarlo por ahí. A ver si México capitula pronto. Y para cuando lo haga, tendré ya una plan de ataque desde aquí. Eh... Vamos a ver. Tengo dos muelles, cinco marines. Pues venga. Estos tres marines van a lanzarse... Bueno, en realidad tengo tres muelles. Eh... Vamos a atacar... Por un lado... Por un lado, eh... Florida. Sí, vamos a lanzarnos a Florida. Con tres marines por aquí. Atacaría a Washington encantado, pero... No creo que tenga tanto alcance de... Para desembarcar. Vamos a lanzarnos por ahí primero. Y luego comprobamos. Venga, siguiente mejorada de esto. Por cierto, le voy a dar ya un enfoque brutal a... Porque al fin y al cabo es que ya no lo voy a necesitar. Uy, necesito 50 de poder político. Vale. Vale, parece que está sacrificando tropas ahí a lo tonto. Pues venga, vamos a hacer un contraataque. ¿Cuántas bajas lleva ya Estados Unidos? Si puede saberse. Nosotros 700k. Y él 4 millones. ¿Qué dices? Le he matado ya 3 millones a cambio de 700. ¡Wow! ¡Qué masacre! Vale, venga. Vamos a obligarles por aquí. Ahí se retiran, ¿no? Perfecto. Vale, si Estados Unidos está jodidísima. ¿Cuánta mano de obra le queda? ¡Cero! ¿Y qué es ese de América del Sur? Ah, vale. Los enfoques estos todavía no los había hecho. El modo cámara negra y esas mierdas. Es que hace Estados Unidos. Bien, parece que esta vez han funcionado. Marines han conseguido lograr ahí algo. Vamos a plantar un plan de batalla ahí. Y parante. ¡Ey! ¿Esos dónde van? What the fuck? ¿De dónde vienen esos? Vale, vamos a tomar lo que queda de México por aquí. ¡Ay, ay, ay! Le tenemos, le tenemos, le tenemos. Esto va a dolerle. Carecemos de plan de batalla. Sí, vale, es lógico. Aquí no hay nadie, ¿no? Pues... Pues, 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 pues. A ver si con un intento de ataque por aquí... Además, ya con esto ya lo tengo hecho. Y podremos utilizar a estos barcos de aquí. La flota 4. Y la mandamos... ¡Oh! ¿Qué estafa? ¿Qué estafa? ¿Tengo el...? ¿No puede llegar? Venga, sí. ¿Cómo que no? ¡Buah! Sí, di que sí. México ha capitulado. Genial. Vale, pues esto le hace una putada a Estados Unidos... Tremenda. Porque ya prácticamente le dejamos el culo al aire por un lado. Otro flanco más expuesto. Muy bien. Joder, eh. México se ha resistido con unos jabatos, los cabrones. Venga, aquí. Los necesito ya. Vamos a lanzar un ataque de presión ahí. A lo bestia. Ahí tenemos... Tienen tropas ahí arrinconadas. Lo bueno es eso. Vale, pues nada. Aquí se han expuesto también el flanco. Vamos a... Venga, a tope. Ahora es modo ofensiva total. Muy bien. Pues nada, con esto... Con México hay capturado... Esto va a dolerles. A ver si podemos atravesar el río de alguna manera u otra. Y a matar a todos los estadounidenses que me encuentren. Eso también. Además que... Oh, qué oportuno que también esté este está por aquí. Uno de mis mejores generales ha venido para acá. Ya, por fin. Ya era hora. Vamos a hacerme ya ahora. Le ordenaré un ataque total por aquí. Y que corra, que se la espere. Pero vamos. Pero ya. Le quiero ya matando cosas. Muy bien. Vale. Matando cositas. Dí que sí, campeón. ¿Cómo va el resto? Vale. Parece que ya les estamos dando un par de empujones. Vale. Vamos a ver qué tal si ha hicieron plan de batalla. Marines, marines, míos. ¿Dónde están medidos? Marines, vale. Están... Joder, en serio. Entre lo que sale de la flecha y lo que hacen luego. Están totalmente irreal. Venga, sácame más apoyos de área cercana, aunque es de nivel 1. Mejor déjalo bonito. Déjalo estar. Evidentemente necesito también mejorar un poco más la aviación. Todavía no es seguro, ¿no? A ver, transitar por ahí. ¿Qué flota es la que he ordenado llegar hacia allá? ¿La flota 5? No. ¿Cuál es la flota que he ordenado llegar hacia allá? Se me ha olvidado. Pues nada, se me ha olvidado. A ver, la flota 6. Juraría que era la flota 5, pero... Costa Mexicana. Aquí están. Muy bien. No, esta no es. ¿Qué cojones, tío? ¿Cuál es la que he ordenado mandar para allá? Océano Índico. No. El mar de Bering, no. Pacífico nororiental tampoco. Bueno, y ¿por qué no miro simplemente a mar del Caribe? ¿Dónde cojones esta una que sea? Zona occidental. Ah, vale. Será esta. Flota 4. ¿Cuál de la flota 4? Que son las más pequeñas. O los míos. Venga, avanza, avanza. Hemos conseguido romperles también un poco por ahí. Bueno, tienen todavía bastante número aquí, eh. Es decir. Vamos a reventarles un poco lo que queda a estos y a ver si así se crea un frente nuevo. Que necesito cobertura, además. Uy, uy, uy. Que pueden hasta arrinconarme a todas las divisiones ahí. Tengo un peligro de muerte ahí. Ten cuidado, Javi. A ver, es más. Seguro que lo hacen. Sí, lo van a hacer. Ey, qué cagada mía. Vamos a ordenarles ahí antes de que la lie más. Muy bien. Los marines parece que ya se han lanzado. Fenomenal. Y me falta un general por un lado. ¿Dónde se ha metido? Ah, vale. Ya está yendo para allá. Bueno, para cuando llegue ya le podré ordenar y ir hacia Florida. Directamente. Eso, al fin y al cabo, es otro frente más que va a tener que ocuparse el enemigo. Lucha dispersa. Aquí que tengo un general que perfectamente puedo lanzar en una ofensiva. A ver qué tal. Por probar. Pues por probar va a ser una masacre. ¿Qué año es? El año 1944. Qué lástima. Voy a quedar sin el logro. Qué lástima. A ver, ¿sería Sunrise Invasion? Ah, no. Porque tengo que anexinármelo. Nada. Nada, nada, nada. Igual. Pues no se sacase el logrillo esta vez. Vamos a putearle vivo a este cabronazo. Muy bien. Ya se pone ahí ese frente de batalla. Además. Bueno, México aún le puede dar un poco por saco. Al menos el territorio en sí. Y parece que Vancouver ha sido tomada. Vale. Buen detalle. Vamos a mandar una tropa aquí. Y otra que se mantenga la posición. Evidentemente. No me la quiero jugar. Nada más que parece que este general de aquí no le está saliendo tan bien las cosas. Vamos a ordenarle que pare porque si no va a morir brutalmente. El resto parece que ha tirado bien. Sí. En mayoría de los casos ya hemos conseguido abrir unos cuantos huecos más. Y aquí parece que... Hostia puta. Pues sí que tienen tropas, ¿no? Aquí Estados Unidos. Joder. Bueno, pues... Vamos a ordenarle a estos para acá. Plon de batalla. A ver. Desembarco por ahí. No sé cuántas tropas tienen que tener por aquí. Pero vamos a obligarles a... A retroceder un poco. Ok. Vamos para allá. Muy bien. Vale. Vamos a putearles vivos. Vale. Ellos me intentan flanquear por este lado. Yo creo que no lo van a conseguir. Y este general me está empezando a decepcionar enormemente. ¿Qué es lo que ocurre, amigo? ¿Qué te pasa, bonito? Que no consigues pasar ni por un puro fuerte. Bueno, es que también es verdad. He ordenado atacar por el peor lugar posible. Vamos a hacerle una orden más lógica. Que es prácticamente asegurar toda la zona de... Vamos a... Sí, vamos a hacerle eso. Vamos a ordenarle otra cosa mejor. Más inteligente. Porque la verdad es que no ha sido para nadie inteligente esa idea. Y vamos a presionar con el resto de tanques para acá. Sí, le consigo hacer un asalto blindado de los buenos, de los demócratas, de los guays. Ya por lo menos la libertad está empezando a fallar bastante. Y ya empieza a tener bastantes huecos en sus defensas. Eso me congratula, la verdad. Cuatro divisiones solamente aquí. El resto, ponlas aquí. Ups. Vale, ahí. Venga. Ataca. Ah, vale. Ya lo has hecho. Los mantengan en la posición y los otros que ataquen. Vale. Por cierto, este tío ha puesto mal el plan de batalla aquí. Vánlo aquí, por favor. Y venga. Tira. Joder. No sé ni siquiera de dónde estarán. Pero espero que pronto estén cerca. Bueno, podría estar más cerca todavía. Aquí parece que la presión ejercida funciona. Vamos a ver si con presionar un poquito más bruto aquí. Muy bien. Ha funcionado. Son mis y sabe cuántas divisiones metidas ahí a calzador, ¿sabes? Si no funciona eso. Vale. Contenemos bien la amenaza a los Estados Unidos por aquí. Vamos a ordenarle avanzar para acá. Y ya tenemos Florida enseguida. Anda, mira. Un portaaviones estadounidense. Qué mono. Ya pensaba que no existíais. Joder. Ya empiezan a salirme las fábricas por las orejas. Pues... Qué cojones, tío. ¿Dónde están los Hayabusa que tenía por aquí? Venga. A seguir sacando más. ¿Y qué te estoy sacando? ¿Más tropas? Pues venga. Más tropas para el combate. Se lo voy a meter a este, que ni siquiera sé dónde está planteando el capo de batalla. Ah, creo que este ya se ha quedado hasta así en plan. A ver. Comprobemos. Efectivamente, se había quedado así en plan. Bueno, pues nada. Vamos a dejarle ahí un rato que descanse. Ahí ya parece que están dando bastante presión y bastante caña. Bueno, creo que aguanto. Son marines muy veteranos, eso es la verdad. Joder, la verdad es que esos tíos ya han pasado ya por mil batallas, ¿eh? Se he metido en todos los putos frentes que se me ha ocurrido. Ya no sé dónde meter más hombres. Es lo malo del nuevo parche este que han sacado, ¿eh? Yo creo que eso es una cagada, en parte. Porque antes con un mariscal de campo casi te solucionabas casi todo. Ahora con esto estar asignando continuamente tropas por todos lados, en todas las direcciones. ¿Cómo se os puede costar tanto eso? Es más, ¿dónde cojones estáis, amigos? ¿Qué cojones? Yo no he ordenado este frente así. Venga. Hacerme caso. Ah, bueno, claro. También es por el tema del suministro. Vale, con Nueva Orleans tomado. No sé cuánto te queda, 58% de estabilidad. Estados Unidos ya está poco más de la mitad. Y eso no es buena señal para mí. Deja atacar, bonito. Que parece que te han traído... Me cago en la puta, me han traído todo ahí. Pues modo último reducto. Ay, pisaos. Y a presionar por aquí. No queda otra. Vamos a presionar todo lo posible por aquí. Si vienen los refuerzos, mejor. Mejor que mejor. A mí me falta un plan de batalla. ¿Dónde estás? Pues venga, a rescatar a estos chicos. Lástima que no pueda hacer una planificación mejor. Pero bueno. Ah, mira. Si además ya han llegado los refuerzos. Fenomenal. Madre mía. Joder con la ventaja de... Terreno, atrincheramiento, ventaja de codificación, la experiencia. Es que estos tíos son... Buah, he experimentado... Bueno, realmente están peor de lo que pensaba. Yo pensaba que iban a estar mejor en nivel. Venga, vamos a ordenar un ataque total por ahí. Ah, mira. Aquí no han dejado huecos. Vale. Estos de aquí lo han conseguido muy bien. Venga, total. Ya no sé cuánto le queda a estos... Equipo de apoyo necesito ahora. Vaya. Es cierto. Equipo de apoyo lo tengo bastante flojo. Vamos a meterle más. Ahí los mantengo. Aquí me gustaría sacar cazas. Es más, en México podría prescindirte un montón de cazas de aquí, ¿no? O al menos de estos. Los meteré aquí en la costa esta, que por cierto, ¿cuántos aviones tienen? 200 y pico, ¿no? Vale. Vamos a sacar Hayabusas. Otros 400 por aquí. Listo. Vamos a ir a la bomba nucleares para después. Mira qué monos. Sí, todavía quedan tropas mexicanas por ahí luchando. Vale. Aquí ya les hemos jodido vivos. Uf, la verdad es que vaya vuelto. Menudo viaje que se han pegado estos. ¿Por qué gano a estos soldados? Ah, bueno, mal. No tienen equipo. Vamos a ver si podemos unificar planes de batalla. Aquí, por cierto, hay una cosa muy fea. No me mola. Será porque este plan ya es un poco viejo. Vamos a actualizarlo. Y vamos a ordenarles avanzar hacia acá. Mejor un avance por aquí. A ver si con suerte les hacemos una macropinza. Y aquí parece que muy bien todo, ¿no? Sí. Aquí se han mantenido perfectos. Aquí ya no tanto. Aquí ya desearía que hubiera salido de otra manera. Será que me está limitado ahí en ensanchando la batalla. Y aquí, ¿qué cojones? Vosotros, ¿cómo vais ya? ¿Ya estáis colocados? ¿No? Venga, pues... Plan A mayor. Así se activan más rápido. Plan de batalla. Venga, venga. Corre. Qué bonita bolsa que podemos hacer ahí. Aunque es muy delgada. Es... Es jodidamente delgada, pero... Vamos a masacrar ahora, venga. Presionamos. Venga, venga. Vamos a ello. ¡Eh! Me lo han liado. Se ha desaparecido el plan de batalla. Que me cago en su puta madre. A ver, ahora. Venga. Plan de batalla. Venga, rápido. Ay, que se me ha... Se me ha roto por culpa de haber hecho la... La conexión ahí. Venga, vamos a ver si los podemos masacrar rápido a estos. En una bolsa muy mona que ha quedado ahí. En Florida. Eh... Ah, bueno. Todavía siguen teniendo puertos para mantener. Joder, cuantos puertos. Hay puertos por todos lados. Y aquí cómo va la cosa. Hay pocas divisiones para mantener tan amplio frente. Pero bueno. Tampoco es muy problemático. Más teniendo en cuenta que no tienen prácticamente suministro. ¿Qué quieren, Manguko? ¿Dadme cosas? Vale, pues dame cosas, Manguko. No voy a sacar los Hawki. Lo que sí que debería empezar a hacer es hacer esto. A ver, multiplicador, defensa, organización. Vamos a hacer fuerzas especiales más especiales. Valga la redundancia, ¿verdad? Vamos a cortarles de una vez. Ahí con esto les vamos a arrancar la cabeza brutalmente. Venga, vosotros avanzad por ahí. Y estos marines que tengo por aquí debería de ordenarles bajar abajo. ¿Qué más estoy sacando ya, tíos? Si puede saberse. Más tanques. Joder. Ya no sé qué hacer con ellos. Pues se lo voy a dar a este. Y fíjate, si es que este es todo tanques y aún así... Madre mía. Que por cierto, ¿en todo este tiempo no le han dado el rasgo a este tío de experto en tanques? Pues, ¿what? No, 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 no. Todos no. Solo uno. A ver, darle uno de estos a... A este mismo. Joder. Ni siquiera sé qué está haciendo este mismo tío. A ver, parece que ya se deshizo el plan de batalla. Pues venga, sigamos presionando. Se quedan en las montañas, el enemigo. Vamos a seguir dando presión aún más. Vamos a... Ya como esto he practicado... Eh, no, esa plan de batalla no. Quita, quita, quita. La Pax Americana, los cojones. Pax Americana, ya. Se le ha declarado la Guerra Medioamérica. Bueno, parece que las bolsas han funcionado. Vamos a presionar por aquí. Vamos a presionar por aquí. Mata, por favor. Mata y muy rápido. Necesito que matéis muy rápido. Anda. Hay que aprovecharse de la situación aquí. Nada más. Ordenaré una carrera... ...hacia Washington, que ya me queda muy poco. Muy bien. Fenomenal. Ya os habéis cargado aún, ¿no? Felicidades. Pues venga. Modo... ...tonto el último. Hacia Nueva York. Una división, ¿no? Por Dios. Eh, manda más. Joder. Eh, es este general, ¿verdad? Sí, efectivamente. Se ha vuelto loco y ha decidido todo ponerse ahí. Eh, pues no. Pues no, amigo, no. Así no van las cosas. Corre. Esto es ahora modo carrera, a total. Eh, pronto el último. Venga. Eh. Venga. Activa el plan de batalla. Eh. Activa el plan de batalla. Que ya me queda muy poco para machacar a estos tíos. Además este japonés ya podrá tener unas divisiones ahí nuevas. Ahí colocadas. Bien colocadas. Ya ni me molesta en mejorar la forda. Es que ya pasó. Bueno, ¿queréis capturar eso de una vez y dejar de perder el tiempo? Ups. Eso no es bueno. Se ha hecho un flente raro y se han olvidado de estos. Ay, chicos. De verdad, eh. Tengo que hacerlo todo. Aguanta ahí, anda. Sí, efectivamente. Se ha vuelto loco y han hecho un frente donde no deben. Ay, Dios. Odio cuando hacen esas cosas. Pues nada. A rescatarles. Va a tocar. No creo que sobrevivan, pero bueno. Igualmente la carrera ya está. Es presionar ahí como si no hubiera un mañana. Que por cierto, ¿qué cantidad de aviación tiene que tener esta gente para que me puedan decir que tengan ventaja? Ventaja. Efectivamente. Hay 12 divisiones aquí metidas. Se les ha ido la olla a la IA. Pero que mucho, además. Sí, sí. Se les está yendo la olla brutalmente. Porque ¿cuántas divisiones me ha dejado aquí? Una. Bravo. Bravo. Bravo, IA. Bravo. Me están recuperando a México por esa tontería. Pero bueno, no pasa nada. En fin, dentro de lo que cabe. Nada más ya se hemos roto por muchas zonas. Corre, por Dios. Corre. Como si no hubiera un mañana. Tropas arinconadas. Nadie hace nada. Venga. Creo que he perdido a esa una de... Sí, perdí a una de las tropas de este tío. O bueno, más de una seguramente. Ah, bueno, solo una. Vale. Bueno, pues ya está. Ya habéis cumplido vuestra puta misión de hacer el imbécil ahí, ¿no? Me alegro. Me alegro por vosotros, amigos. Venga, vamos a aniquilar todo lo que haya por aquí. Es más, ya debería empezar a parar de controlar esta zona porque ya ni me sirve. Y vamos a empezar a patrullar el Atlántico. ¿Qué tiene cojones? Me voy a fin acabar con Inglaterra por el lado largo. Que por cierto, ¿cómo le va a Alemania? Alemania no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Desde hace ya un tiempo largo. Acumular tropas. Sí, a ver, ¿qué tiene? Por cierto. Bueno, pues tiene infantería, caballería. Un tonazo de infantería por todos lados. Que supongo que sus tropas serán de legendarias. Sí, 9-3. Y luego de 4. Y sus tanques medios, a ver, ¿qué tal son? La división Panzer. ¿7 tanques? ¡Guau! Eso sí que es una mecanizada de las más tonterías. ¡Guau! No sé, contra... Si tengo que tocarme luchar contra Hitler, no me vale luego modernizarme un poco más. Un poco más, por lo menos. Vale, venga. Ya está, esto está hecho. Creo que sí, he conseguido hacer que esos tíos no... ¡Ay, Dios! ¡Qué cagada por parte de la IA hacer esto, en serio! Pero bueno, en fin. Cosas tontas de la IA. Tampoco me importa ya demasiado. Estados Unidos ya le quedará poco para capitular. No más, Washington ha caído. Venga, vamos a seguir corriendo, que estos tíos no me alcanzan. Piladelfia. Vamos a tomar Delaware, creo que es este. Nueva York, también capturada. ¿Y qué te queda a Estados Unidos? Madre, pues sí, sí que quiere resistir el cabronazo. Pues... Esto es una carrera, así que vamos a ir hacia Detroit como si no hubiera un mañana. Y de ahí a Chicago. No perdáis el tiempo con eso, eh. Anda. Matadlos y... Venga, para adelante. Venga, hacia Chicago. Rompedla, rompedles por ahí. Es que ya ni prefiero ni pensármelo, ¿sabes? Ya al ataque masivo ya está. Lo malo es que estoy perdiendo territorios aquí estúpidamente. Porque es que prácticamente ha sido estupidísimo lo de esta zona. Ay, joder. Y además, el gorrilla este, ¿dónde cojones se ha metido? ¿Qué está haciendo exactamente? Frente de batalla aquí, pero en plan... ¿Yolo o algo así o qué? Venga, hombre. Y a ver, vosotros... Así es que, joder. No puedes fiarte nunca de la guía de nada de esto. Venga, dadle prisa. Date brío por aquí, que necesito tomar esto. No me... No me van a alcanzar. Mira que mis tanques no son los más modernos, pero bueno. Y menos en velocidad. La verdad es que en velocidad dan pena. Venga, hacia Boston. Que lo han dejado todo además vacío. Tan vacío esto... Madre mía. Y por aquí también, ya han dejado huecos enormes. Hablando de huecos, vaya bolsita más mona que hay por ahí. No me doy ni cuenta de ella. Venga. No me llega, no me pillas, no me pillas. Estoy siendo un poco así, la verdad. Venga, vamos a hacer el juego aquí también ya de una vez. Boston tiene tropas. Venga, abre. Se me está desorganizando mucho la línea, pero bueno, no pasa nada. Dios, ¿cuánto le va a quedar a este tío por rendirse ya? Vale, en Detroit ya tienen algo, ¿no? Vale, pues vamos a mantener la deposición en Detroit con estos tanques. Mientras mando algo más. Venga, hombre. Y aquí, ¿qué estáis haciendo, amigos? Joder, tío. Si es que han dejado la puerta abierta por aquí. Hacia Chicago, venga. No me gusta hacer esto para nada, pero vamos a hacer estas líneas simplemente para correr y capturar el apunto rápido. Es que esto ya está, técnicamente ya está. Lo que me jode es México. A ver si México me la van a hacer otra vez libre. Y este frente de combate voy a reducirlo enormemente. Porque eso a lo mejor también depende un poco de la cagada que está pasando ahí. Por aquí parece que no hay problema de nada, ¿no? Pues ahora, venga. Estos que luchen hasta el dominio de Canadá por aquí. Si al fin y al cabo esta parte ya ni es importante ni es nada. Solo que ni tengo ni idea ni de quién es de todos estos. Vale, luego tengo... Tengo aquí otro general más, ¿verdad? Ah, sí, al otro gorrilla. Vale, pues el otro gorrilla... El otro gorrilla va a irse por aquí, me da a mí. Aunque va a tardar muchísimo en llegar, pero bueno, que... Que se la... Que corra lo suyo, colega. Que al fin y al cabo, para eso le pago. Vale, han dejado un hueco. Vamos a ver si esta vez hay posibilidades. Bueno, espérate. Chue, 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 chue. Ten cuidado. No te flipes. Vale, arrinconamiento ahí. Que te queda, cabronazo. Muérete. Por Dios, muérete ya, Estados Unidos. Cansinos. Lo malo es eso. Ya verás cómo va a liar México otra vez. Y va a estar... Va a volver otra vez a salir. Porque han recuperado otra vez su capital. Bueno, prácticamente está recuperada. Pues no, no lo han conseguido. Bien. Lo hemos conseguido. Toma ya. Toma ya. Estados Unidos, capitulo. Estados Unidos, capitulo. Venga, pues a Otagua. A toda hostia. Es que ni me lo planteo, ¿sabes? Ya directamente... Corre. Corre y captúralo todo. Ya no me queda nada, prácticamente. Además, Canadá... Prácticamente, ¿qué le queda a Canadá para rendirse? Y me dejan la puerta abierta, claro. Siempre hacen lo mismo. Abren la puerta, hablan, lo que sea. Y luego dejan la puerta abierta. Y, ala, luego se quejan de que hablo y que hago ruido. Venga, a ver si con un poco... Esto la verdad es que es un descontrol total, sinceramente. Pero sé que no tienen tropas por la zona. Ahora mismo están vendidísimos. Y Estados Unidos... Uuuh, qué destrozo. Uy, lo hemos dejado en la mierda, eh. A ver, los ciclistas de Indurain, estos. Venga, corre hasta aquí. Vale. Fenomenal, fenomenal. Vamos a poder ocuparlo todo en un pispás. Eh, mierda. Se ha ido un poco a la puta esto, ¿no? No, ya, vale. Es increíble que tenga que ordenar esto, pero bueno. Además que lo había ordenado como 500 veces. Venga, chicos. Por Dios. Que ya está, joder. Que ya está. No me hagáis sufrir más. No me hagáis sufrir mucho más, por favor. Estoy un poco hasta las narices de vosotros. Además, ya con el tema de tanto general puesto aquí, no hay quien se entere de nada. Ya ni sé quién es quién. Eh, venga, anda. Vale, México City otra vez. ¿Qué le queda a este? Yo creo que ya está, prácticamente, ¿no? Porque además a estos tíos les hice capitular recientemente. ¿O volvieron? No, no, están capitulados. Vale, pues bueno. Vamos a por Canadá. O lo que queda de él. Que ya no queda nada directamente, ¿no? Sí, tan solo que vayan hacia allá y ya está. Venga, chicos. Una de bicis por ahí corriendo. Voy a ocupar estos puertos. Y si acabo. Una que también me está ayudando mucho el aliado este que tenemos aquí. Vamos, joder. Esto no es nada. Esto ya es simplemente avanzar. Si es que no hay ni tropas. Nada más, ¿qué está haciendo eso? Ocupándome los territorios que le he ocupado yo. Pues nada. A entretener se toca. Venga. Joder, al final México se ha resistido hasta el final, ¿eh? Aunque esa recaptura de Estados Unidos ha sido lo peor. Muy bien. Y Canadá. ¿Qué le queda a Canadá? Canadá, Canadá, Canadá. Joder, Canadá, tío. En serio. Ahora parece que resisten un huevo, ¿eh? Ya no capitulan tan fácilmente como antes. Joder, antes esto ya era un paseo, ¿sabes? Ya están todos muertos. Y ahora, sin embargo, fijaos. Estamos ahí. Quiero que venga a resistirme ahí y allá y allá. Venga, venga. Quiero capturarlo todo antes de que termine esto. Uf, qué lío de flechas de todo, la verdad. Hasta yo mismo lo admito, ¿eh? Esto es un lío de flechas. Hola, ya está. Con esto ya capturado. Vamos a ver si ya con esto tenemos todo ya de una puñetera vez. Quedan esos muelles que ya están hechos. Y Canadá, por Dios. Canadá, muérete, por favor. Muérete ya, Canadá. En serio. ¿Qué más te queda? Captura como un loco. Yo qué sé. ¿Y qué hay ahí en esa zona exactamente? ¿Está Quebec? No, ni de coña. Eso no es Quebec. O sí. No lo sé. Mira, ocupamos esto. Joder, ya. Ah, por fin. Madre mía. Dios, qué cansinos se han portado aquí, ¿eh? Madre de amor hermoso. Pero bueno, hemos ganado. Ya hemos terminado. Y hemos capturado a Estados Unidos completamente. Y a, bueno, prácticamente a América. Hemos tomado... Bueno, nos queda... ¡Eh! ¡Ganasca! Bueno, ahora reviento. Y México también, fuera de combate. Qué gustazo de ver derrotar a México también. Así que nada. Ya solo nos queda Reino Unido. Es nuestro último enemigo. Y yo creo que ya va... Después de esto, va a ser cosa de cantar. Ahora vamos a trasladar toda la flota posible para allá. Y a ver cómo lo trituramos. Parece que la flota estadounidense... Bueno, la hemos masacrado desde el principio. No ha habido ni una sola batalla en la que nos hayan hecho nada, prácticamente. No sé qué tal estará la flota de Reino Unido. Debe de estar dañada también. O de entre 41 a 53 cuando yo tengo 200 barcos. Lo curioso es que... Uf, Alemania nazi no es que tenga gran cosa. ¿Y los italianos o todo esto? ¿Qué han hecho los italianos en todo este rato? Tres de barcos. A mí me da que es que lo tienen todo aquí en este Che Gibraltar. Además, seguro que la flota británica está aquí. Segurísimo. Pues nada, ya vamos a llegar nosotros para decir hola y cargarnos a todos de una puñetera vez. Que luego, cuando toque la paz, nos vamos a reír todos mucho. Porque, fíjate, el tercer Reich tiene un 28% de guerra. Que, por cierto, ha perdido 2 millones. Y un millón al final. Han muerto un millón de hombres míos. La mayoría por Estados Unidos. Normal, en los últimos compases de la guerra ya ha sido descontrolada. Amando poder, la cosa. Pero el que yo creo que ha sufrido una salvajada, joder, chaval. 12 millones de muertos ya van por su lado. Dios santo. Y es que Estados Unidos ha perdido 5 millones. Yo creo que nunca he visto tantas bajas en ese país. Pero bueno, y bueno, el Reino Unido lleva ya 3 millones, ¿eh? Es que... Madre, amor, hermoso. ¿Qué tienen estos de mano de obra? ¿Les queda un milloncejo más? Están en todos los adultos, sirven. Nosotros vamos de putísima madre. Es que ni siquiera hemos tenido que hacer ninguna clase de... También rompio ni hostias. ¡Buah! Vamos de puta madre. Vamos a mejorar... Así que nada, amigos. Sí, yo creo que ya va siendo hora de terminar el capitulillo. Espero que os haya gustado mucho, como siempre. Ya sabéis, comentar todo lo que queráis. Saber que os ha parecido la enorme guerra que ha habido por aquí. Ha sido una masacre al final del todo. Y sinceramente a mí me ha gustado bastante como acababa la cosa. Aquí... Joder, es que además me carga con voys como si no hubiera un mañana, ¿no? Parece. Bueno, curioso. En fin, amiguitos. Un saludo enorme y hasta la próxima. Adiós.